9 de la mañana, 17 minutos. Bueno, como les hemos venido contando, este próximo sábado 24 de junio se estará realizando una excepcional liquidación total de taller metalúrgico industrial aquí en Juan Lacaze por cambio de rubro. Para conocer detalles de este remate que estará llevando adelante el rematador Aníbal Banchero, estamos en contacto con Silvana Montiel, que es integrante de la cooperativa autogestionada metalúrgica de Juan Lacaze. Buenos días, Silvana. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buen día, Darío. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, primero quería agradecerte por el espacio que siempre tenés para nosotros los trabajadores. Y sí, decime. No, de algún modo conocer detalles de lo que va a ser este remate que, bueno, principios tienen las cosas. ¿Cómo se llega a esta decisión de liquidar por cambio de rubro? Y un poco también contar a mucha gente que por ahí a veces no tiene claro, un poco, bueno, cómo es, ya que está en el parque industrial, lugar donde funcionaba la textil y demás, también dar a conocer cómo es actualmente que ustedes, la cooperativa, digamos, son los dueños de esta maquinaria, que nada tiene que ver con la textil, que ya viene de un proceso que hace largo rato se dio. Sí. Bueno, te comento un poquito, yo sé que vos sabés, pero por si alguna persona que nos está escuchando no sabe cuál fue el proceso, que, bueno, nosotros fuimos parte de lo que fue Agolán. También fuimos parte, posterior a eso, de lo que fue la cooperativa textil. Somos un grupo que, bueno, cuando cerró la cooperativa textil, nos formamos como cooperativa metalúrgica y estamos trabajando dentro del parque industrial en lo que es la parte del taller mecánico. En ese momento, cuando se cerró la cooperativa textil, toda la maquinaria en ese momento, tanto textil como metalúrgica, o sea, todas las herramientas las maquinaria que hay acá adentro, todo eso era de CNB, ¿sí? La Corporación Nacional para el Desarrollo. Corporación Nacional para el Desarrollo. Ellos vendieron, remataron la maquinaria que tiene que ver con lo textil, que remató inclusive la caldera, todo, y bueno, hubo un comprador, se desarmó, algunas cosas las están desarmando ahora, se han llevado, hay máquinas que las han llevado para Brasil, para Montevideo, etcétera. Nosotros, como cooperativa, lo que hicimos en ese momento fue comprar la maquinaria que tiene que ver con el taller metalúrgico. Ahí ya cuando dice como cooperativa, como el taller metalúrgico, o sea, cooperativa metalúrgica autogestionada, así se llama. Claro. Nosotros, pues, el 2018 fue que iniciamos el proceso y un proyecto que tenía que ver con la maquinaria que había acá en el taller mecánico. No teníamos en ese momento el dinero para comprar la maquinaria, por ende, nosotros solicitamos un préstamo a Fondes y NACOP, quien nos otorgó ese préstamo para comprar la maquinaria y pagarle a CND. O sea, a partir de ese momento, la maquinaria que está en el taller mecánico es de nuestra propiedad, es de la cooperativa, es de un grupo de trabajadores. Esa maquinaria que nosotros compramos, que fue con dinero que nos prestó Fondes, la garantía que tiene para que nosotros le paguemos es una prenda. Puso una prenda sobre todo el establecimiento comercial, sobre nuestro taller. Hay una prenda. O sea, que somos dueños, pero no tenemos la potestad de hacer y deshacer con esa maquinaria. Por eso, nosotros desde hace un tiempo, cuando nos creamos, intentamos trabajar como metalúrgicos. La realidad, nuestra realidad es que el nicho ese no se nos abrió. Nosotros no pudimos trabajar como metalúrgicos. Teníamos algunos compañeros que eran torneros, que se fueron incluso a trabajar a otras empresas. Y el nicho que se nos abrió a nosotros como cooperativa es eléctrico. O sea, nosotros hacemos instalaciones eléctricas. Por ende, nosotros hoy por hoy nos encontramos dentro de un parque industrial, en un taller gigante, con maquinaria que no utilizamos. Inclusive no tenemos la mano de obra para trabajar con los tornos y las fresas que tenemos. Entonces, nosotros decidimos como cooperativa solicitarle el permiso a Fondes Sinacop, quien tiene la prenda sobre nuestra maquinaria, solicitarles el permiso para vender nuestra maquinaria. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Vender para poder pagarle a Fondes. Entonces, Fondes nos otorgó ese permiso. Esto fue hace más de un año, casi dos años. Nos otorgó ese permiso, obviamente con la condición de que el comprador pagara directamente a Fondes para descontar de nuestra deuda. Y así se hizo. Eso por un lado. Pasado el tiempo, la realidad es que se vendió alguna maquinaria, algunos tornos, los más chicos, los chinos eran. Acá, está bueno también comentarlo, que fue gente de la zona, de 500 chicos de acá de la zona que nos compraron esos tornos. El tema es que la maquinaria que nos quedó es la maquinaria industrial, la más vieja, la más pesada, que capaz que un tornero de acá a la vuelta no lo necesitaría. Entonces, está pasado el tiempo y vimos que no estábamos teniendo suerte con la venta. Lo que solicitamos a Fondes es pasar a esta segunda etapa y hacer un remate de la maquinaria. Obviamente, la condición es la misma. Nuestra prioridad es venderla para pagarle a Fondes. Por lo tanto, toda la venta de la maquinaria que se haga en el remate va a ir directamente el pago a Fondes para descontar de nuestra deuda. Nuestra intención es vender la maquinaria y que nos quede en Fondes la menor cantidad de dinero posible en deuda, como deuda. Lo mismo nos pasó, compramos un vehículo también, que también nos prestó el dinero Fondes Inacop. También el vehículo está prendado. Nuestra intención también es que cuando salgamos del parque industrial, que la idea es alquilar un taller más chico, que es lo que necesitamos. La idea también es pagarle a Fondes el dinero, pero que sea... A ver, hoy estamos pagando un crédito de maquinaria que no usamos. O sea, creo que es totalmente entendible. Es como que yo me compré un camión para tenerlo parado afuera de mi casa. En su momento, el proyecto era ese. Uno de los clientes que nosotros veíamos como potenciales era la GCPU. Hacíamos en Abolán y en la cooperativa Testín también se trabajó para GCPU, para hacer chapitas para las vías férreas. Y bueno, ese es uno de los clientes, por ejemplo, que se nos cayó, porque ese material ya se importa, se compra desde afuera. Por ende, nuestra mano de obra no era necesaria. Teníamos otros clientes, también en Zona Franca, de Colonia. Y bueno, de a poquito se fue decantando y nuestro principal y único ingreso hoy es por la parte eléctrica. Entonces, vuelvo a repetir, tener todo esto acá... Está bueno comentarlo. Si bien nosotros somos una cooperativa, somos autónomas, está bueno también porque en su momento, cuando nosotros nos creamos como cooperativa, lo hicimos público, solicitamos a la población ayuda para que nos escucharan, para que nos dieran el espacio, para que nos vendieran a nosotros la maquinaria que hoy estamos comprando. Y es por eso que lo comentamos, que está bueno que la gente sepa. Y aparte, porque hemos leído comentarios de gente que evidentemente no sabe cuál es la realidad. Bueno, de qué se hace con el dinero que se gana, si se va a repartir entre los trabajadores. La realidad es que los dueños somos cinco personas y que es dinero que lo tenemos que devolver. Los dueños, en cierta forma, los dueños de la deuda, ¿no? Claro, los dueños de la deuda y de la maquinaria es la cooperativa. Nosotros lo vendemos y ese dinero lo que hace es saldar el dinero mismo que solicitamos para comprar esas máquinas. Lo que hacemos es quedarnos sin la deuda. Nos quedamos sin la maquinaria y sin la deuda. Bien, de alguna manera me parecía que estaba bueno arrancar por esto para contextualizar un poco, dado que, bueno, es algo muy importante, ¿no? El arraigo que tiene la historia de todo esto para la ciudadanía. Quien no tiene una conexión, algún comentario que hacer al respecto y demás. Y nos pareció importante poner en contexto... Darío, sí, te comento. Por ejemplo, ahora hace unos días hablando con un grupo de trabajadores, de compañeros que en algún momento fueron testiles, les comentábamos eso, que en realidad para nosotros salir... O sea, nosotros tenemos una historia acá adentro, ¿no? Salir, en mi caso particular, mi vida laboral empezó acá adentro, adentro de la testil. Yo entré en Agolano a trabajar por el 2007, 2006. Después trabajé en la cooperativa testil y hoy estoy en la cooperativa metalúrgica y siempre acá adentro. Yo siempre comento, la grúa Puente, que está en nuestro taller, bueno, una persona que trabajaba en el taller metalúrgico me comentó que mi abuelo, el Soto Muñiz, fue quien ayudó a colocarlo, unos tanques del fondo también, mis padres trabajaron acá, yo trabajé acá, mis abuelos trabajaron acá. O sea, es historia para nosotros y también moviliza un montón de cosas. Pero bueno, la realidad es que no nos podemos quedar estancados y cerrar nuestra fuente de trabajo por no dar vuelta esta página y avanzar en lo que estamos. Bien, rescatando cosas positivas que mencionábamos al principio, la cooperativa metalúrgica autogestionada sigue, pero cambia de rubro y hay una buena perspectiva allí de trabajo. Sí, 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 por suerte sí. Seguimos trabajando. Después, bueno, cuando salgamos de esto, vamos a ver cuáles son los pasos para poder hacer el cambio de rubro formal. Pero sí, por suerte seguimos trabajando. Somos cinco compañeros. La idea es, bueno, alquilar algún local comercial más chico que nos permita seguir funcionando. Pero sí, con la mejor perspectiva, por suerte, daría con bastante trabajo. Bien, y concretamente sobre el remate, detalles brevemente en forma resumida que podamos mencionar. Es el 24 de junio que va a estar rematando Aníbal Banchero. Hemos mencionado la cantidad de artículos que van a pasar bajo martillo. Pero es importante destacar que el jueves 22 y viernes 23 de junio, de 13 a 17, se va a estar realizando una exhibición para que la gente que esté interesada pueda ir a ver con qué se puede encontrar. Tal cual, Darío. Jueves y viernes, de 1 a 5, como bien decías vos, está abierto el taller para todo aquel que quiera venir, acercarse, ver qué es lo que se remata, cuál es la maquinaria que tenemos, herramientas que tenemos muchísimas, herramientas chicas de industria. Así que, bienvenidos. Y el sábado a las 10 de la mañana comienza el remate. Bueno, seguramente estemos todo el día. Seguramente también tengamos en el día, porque sabemos que se veía hasta tarde alguna cosa para comer, para la venta. Estamos en eso. Y, bueno, invitarlos a que vengan los días previos, si no quieren venir el día al remate, para ver más o menos qué es lo que hay. Tenemos, en realidad, maquinaria variada, tenemos cantidad de bancos, no sé. Tenemos, de verdad, que muchísimas cosas para rematar. Bien. No se suspende por mal tiempo. No se suspende por mal tiempo. Bueno, y si alguien quiere más información, pueden comunicarse al 099-046-919. No sé si ahí se comunican directo con el rematador. Sí, ese es el teléfono de Aníbal Banchero. Y si no, el mío 094-22-9821. Perfecto. Bueno, te agradecemos por estos minutos. Y, bueno, gracias por el tiempo y la explicación y los detalles. No, Darío. Gracias a vos de vuelta por siempre estar ahí. Para nosotros. Atención, torneros, metalúrgicas y talleristas. Oportunidad única e irrepetible. Este próximo sábado 24 de junio, excepcional remate liquidación total de taller metalúrgico en Juan Lacase. Por cambio de rubro, herramientas y maquinaria americana, inglesa y alemana funcionando. Este sábado 24 de junio, Aníbal Banchero rematará sin base y al contado. Dos montacargas, cuatro tornos industriales americanos de gran capacidad. Fresadora número 4, taladro radial, gran cepillo, amoladoras, soldadoras, cantidad de herramientas para tornería, herramientas de precisión, herramientas de mano, repuestos nuevos, bancos de trabajo, estanterías, material y muchos artículos más imposibles de detallar. No se suspende por mal tiempo. Exhibición el jueves 22 y viernes 23 de junio de 13 a 17 horas. Remate el sábado 24 de junio a la hora 10 en el Parque Industrial de Juan Lacase, calle José Salvo 99. Por más información, 099-046-919. Volve a escuchar todos nuestros programas ya emitidos en www.musicaenelaire.net Música en el aire, buena vibra, entretenimiento y compañía. Música en el aire, producción de Dario Izaguirre.